por favor muevame el pollo que esta en el asado wow bueno a quien no le gusta los ojos del negro weon ya partieron la wea los ojos del negro weon ahi si me lo estallan mañana cabros que no voy a ir no no mas que en la entonces si weon yo en el asado escribí el crono de la marca en binario weon cacha 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 puse obtener nuevos sonidos al azar en el messenger plus de ahi lo que me salio pochamon espírame no mas que onda no paulio me llegaste me salio una version de bardos cacha no weon es al country radio no Llegó el Olympus weón cagamos, cagamos llegó el Olympus El Olympus, el Olympus El Olympus, el Olympus, Julio El Olympus, el Olympus El Olympus no hace nada Tire mierda weón Igual yo soy el marrudo Nada Esa risa weón Que chucha, de repente la guaya rueda de la nada weón Ya, el Jojo no tiene ni una porquería negra, cachan ¿Y por qué weón? Ni es culiado weón ¿Y cómo manda ahí sus poderes weón? Si lo dañando No, perdí Soy rudo Cállate yo, soy el único rudo Soy el único rudo aquí, cállate ¿Qué es el juego? No, tú cállate Oblivion, métete Wombo Combo, Wombo Combo No, voy a morir Otro soy el missions ¿Qué es el equipo desde baile? Hay un equipo desde baile ¿Qué es el equipo desde baile? Si, Carrillo ¿No, ya es él puedes encontrar dónde vas? Si... ¿Así se tira de persona ¿Así no le parece don? No, 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 no Se va a encontrar Que mierda Que mierda V Earl tu madre chiton WOMBO COMBO HAPPY FIT WOMBO COMBO Where you are, where you are HAPPY FIT VAMOOOOO Tenia los pies felices Tenia los pies felices porque bailaba ¿Cachai? Yo no entiendo porque HAPPY FIT Y WOMBO COMBO No entiendo Porque es muy rudo Cuando Berk Cuando sea rudo lo va a entender LOL jajajajajaj Conchi tomate la cage maiden Que rudo ¿Qué le pasa, cabrón, culado? ¿Qué le pasa, cabrón, culado? ¿Qué le pasa, cabrón, culado? ¡Coño! ¡No! ¡No estoy mal, wey! ¡No! 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 ¡Es tu padre, wey! ¡Qué le gusta! ¡Y si lo pichulean! ¡Es tu palpene, concha de tu madre! jajaja que tal el buen agresivo a ver si quien es agresivo chico of car no yo no soy chico of car con el que estoy hablando es basote 97 oh soy masquite hola hola no voy a hablar no 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 bien 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 a quien esta retando a esta retando pobre hay gente conectada vamos bien es el único que va a jugar los sara oye se va a jugar los sara te cambié de canal simos para que otra persona tenga la posibilidad de entrar a este canal uuuu 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 no uuuu 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 nooo uuuu uuu uuuu 3 aquí en youtube, el ganador es Ormach, espero que les haya gustado, adiós.